Doctor, bueno, el tiempo vuela, lo tengo que liberar para que vaya finalmente al acto en el que lo van a honrar con el doctorado de honoris causa. Pero quería preguntarle antes, usted, digamos, es una persona que lleva años y años de trabajo, ha estado en distintos espacios, digamos, fundamentales para la justicia, ha hecho muchas cosas en su vida. Sí, algunas confesables y otras, ¿no? En su carrera particularmente, de todo lo que ha hecho. ¿Cuál es el logro que más lo gratifica a usted? Bueno, son varios. He logrado cargarme la vieja legislación de dictos policiales de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. He contribuido a que desaparezca nuestro Código de Justicia Militar finalmente, y con eso la ley marcial y todas esas cosas que teníamos. Creo que son aportes a nuestra democracia. El resto, bueno, no sé, el resto que lo valoren los otros, pero estas son cosas que, bueno, en un momento o en otro he contribuido a que, con un voto, por supuesto, no fue lo único, a que se destraben los juicios de lesa humanidad. En fin, cosas que he ido haciendo así, pero bueno, no creo que sean grandes logros, ni me siento de bronce por eso. Son cosas que, bueno, si uno tiene vocación jurídica y se le presenta la oportunidad, lo tiene que hacer. ¿Siente que por ahí tiene algo pendiente que le gustaría hacer de acá en adelante? Bueno, terminaría mi mandato en la Corte Interamericana. Tengo algunas cosas que hacer ahí todavía, una opinión consultiva interesante sobre sindicalismo, por ejemplo. Y después me gustaría contribuir a consolidar en la región este movimiento que aglutina los... esta tendencia a aglutinar regionalmente los movimientos populares democráticos latinoamericanos. Es la primera vez que empezamos a ver que se perfila, de alguna manera, un entendimiento entre estos movimientos. Y creo que de ese entendimiento puede salir un frente internacional, un frente regional, en el que todos podamos aprender de la experiencia de los otros, en que se pueda debatir, en que se pueda discutir, en que se pueda advertir los riesgos que alguno puede tener en su respectivo país. Me parece que eso es lo que en definitiva va a contribuir a que nuestra región recupere su soberanía, su autonomía y su desarrollo. Muy bien. Muchísimas gracias por estas palabras. Ha sido un placer conversar con usted. Felicitaciones por este doctorado honoris causa. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de volver a La Rioja. Muy bien. Esperamos que usted repita entonces la visite. Con todo gusto.